Conoce el albergue infantil Josefino AC. Esta asociación civil brinda albergue, salud, educación, alimentación y vestido a niñas y niños mayores de 3 años y a jóvenes menores de 23 años. Este albergue está atendido por la congregación Madres de Desamparados y San José de la Montaña. Además, son ya 25 años de dar este servicio a la comunidad. Gracias por ver el video.